Gracias por quedarte en casa. Sabemos que de por sí es difícil, especialmente para quienes viven al día. Por eso el Ayuntamiento de San Luis Potosí, de manera solidaria, responsable y muy oportuna, implementa el programa Comida en Casa, para que a 20,000 familias potosinas no les falte alimento en su mesa ni artículos sanitarios indispensables. Comunícate al 815-3189 y pronto llamaremos a tu puerta con Comida en Casa. Más fuerte. San Luis. Gobierno municipal. Comunícate al 915-3189.